Buenos días, primero darles las gracias por esta nueva convocatoria y nada, decir que en el día de hoy, ya una vez terminado la época de poda que ha sido bastante intensa este año, hemos retomado la limpieza de las palmeras en un sitio como en el Santiscan, con mucha demanda que ha habido de todos los vecinos han retomado y vamos a actuar en toda la zona de Santiscan, poco a poco y bajo una programación con la empresa. A esto también ha venido acompañado la limpieza que se ha hecho y el desbroce del pesquero para el nuevo concurso que viene dentro de dos semanas, que es el Campeonato de Andalucía. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer el trabajo de mis delegados aquí con respecto al Santiscan, a Juan Iballe como delegado de Santiscan, siempre pendiente de los problemas de Santiscan y a mi compañero Jesús Rojas, encargado de la difícil delegación de medio ambiente y que tan buenas perspectivas y tan buenos trabajos se están haciendo de manera generalizada en todo el término municipal. Y buena prueba de ello es lo que se está haciendo aquí en el Santiscan. Por eso os quiero dar las gracias a los dos por este gran trabajo. Y lo que quería decir, que es buena prueba de ello, es lo que se está haciendo ahora mismo en el Santiscan. Parece una tontería, pero no lo es. Se está actuando en las palmeras, en las palmeras que, como habéis podido comprobar, llevaban años y años que no se les hacía absolutamente nada. Se está recortando las palmeras, más de 20 años que no se les hacía absolutamente nada. Pero no solamente vamos a actuar en esta zona, es que la demanda es generalizada en el Santiscan. Es que el Santiscan, en este sentido medioambiental, es que no se le ha tocado casi absolutamente nada. Y vamos a seguir hacia adentro, hacia los lados de la zona en la que estamos actualmente para actuar de manera continuada. Y vamos a hacer un cambio radical en el tema medioambiental, en el tema de jardinería, en lo que es necesario en el Santiscan. Y no solamente nos vamos a quedar aquí. Tenemos buenas noticias para el Santiscan. El camping, como saben ustedes, que turísticamente es una base, una referencia para nuestra localidad, para el Santiscan, que va a entrar en funcionamiento dentro de pocos meses, gracias a la licitación que ya hemos puesto en marcha. Ya está plenamente preparado para su adjudicación. Y ya veréis cómo dentro de poco tiempo, gracias al gran interés que ha suscitado el camping, habrá alguien o alguna empresa que lo pueda expletar durante casi 40 años. Y seguimos en el Santiscan. Seguimos en el Santiscan. Pero antes del Santiscan, quiero hablaros de la rotonda de entrada a... No al Santiscan, porque está en la altura del Mesón del Brigadier, donde hemos colocado el monumento a los tejeros. Un monumento estrictamente necesario que este ayuntamiento ha querido hacer un reconocimiento público al mundo de la teja, a las personas de Arcos que trabajan en la teja, que han hecho de Arcos una referencia. Gracias a la teja hicimos ese monumento. Pero ¿qué hemos hecho? Lo hemos completado con una ubicación del césped artificial dentro de esa gran rotonda, para lo cual hemos tenido que pedir permiso a la Junta de Andalucía. Y hemos puesto el césped artificial dándole una buena imagen a ese monumento que le hacía falta recuperar esa imagen, adecentando esa zona de césped artificial en esa rotonda. Y creemos que hemos mejorado la imagen de una de las principales entradas a la ciudad y salidas, entradas y salidas a la ciudad, la hemos mejorado con ese monumento que hace referencia al gran trabajo de nuestros tejeros y con esa zona jardinada a través de un césped artificial que ha cambiado la imagen de la zona. Y nos seguimos adentrando en el Santiscal. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a seguir actuando en el Santiscal. La playita la vamos a ampliar. Vamos a ampliar el Centro Municipal de Deportes Náuticos con una parcela adyacente perteneciente a la Junta de Andalucía que nos van a ceder tu uso para poder ampliar esas instalaciones, para poder poner también un campo de vole y playa y un campo de fútbol playa dentro de esas instalaciones. Amén de la ampliación para el baño de la playita. Vamos a regular la zona del agua, del lago, para que sean zonas seguras. Vamos a limitar para que tengan total seguridad la zona de baño. Vamos a limitar para que tengan total seguridad la zona de nado, para que los deportistas que quieran nadar lo hagan con total tranquilidad. Y también vamos a limitar oficialmente y de manera homologada la zona de navegación. Esto se va a llevar a cabo también gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía. Pero seguimos en el Santiscal. Vamos a empezar dentro de poco, parcialmente, un asfaltado. Un asfaltado que en una primera fase va a ir desde esta intersección, desde el restaurante del Mesón de la Molinera, por toda la avenida, hasta la zona del restaurante de los Tres Picos. Es la zona que en peor estado está y en una primera fase se va a asfaltar dentro de pocos días. Pero es que en una segunda fase, a través de los presupuestos municipales, también en el Santiscal se va a llevar a cabo un plan de asfaltado en otras calles que también le hacen muchísima falta. Pero no nos vamos a quedar ahí todavía, sino que... Por favor, ¿me das el teléfono? Mi teléfono, mi teléfono. También vamos a seguir... He pedido el teléfono porque son tantas las calles en las que vamos a llevar a cabo la mejora del alumbrado que lo tengo que leer. Vamos a seguir con la mejora del alumbrado del Santiscal. Con la mejora del alumbrado del Santiscal. Saben ustedes que el Santiscal está en una situación, el alumbrado del Santiscal, está en una situación defectuoso, de antiquísimo, que lleva muchísimo tiempo sin tocar, que este equipo de gobierno ya ha realizado una primera fase, ya ha invertido más de 200.000 euros en una primera fase, donde hemos arreglado y mejorado el alumbrado de muchas calles del Santiscal. Pero es que ahora, dentro de pocos días, van a empezar... Vamos a empezar con el alumbrado, con la nueva mejora del alumbrado del Santiscal. Y para ello, os tengo que decir que en el siguiente proyecto se pretende actuar en varias avenidas principales y sus calles transversales. La instalación del nuevo alumbrado público en las calles transversales se realizará con columnas de 6 metros de altura y luminarias LED de 50 vatios, incluido nuevo cableado, cimentación, arquetas, canalizaciones necesarias y son las siguientes calles. Calle Antonio León, Lucía León, Isabel León, Mariano León, pintor Paseco, Juan Ramón Jiménez, pintor Juan de Arellano, pintor Valdez Leal, pintor Alejo Fernández, pintor Tubarán, pintor Mariano Fortuny, pintor Greco, pintor Francisco Rissi, pintor Murillo, pintor Rosales, pintor Pedro Campaña. Y además, la instalación en las avenidas se van a realizar con columnas de 7 metros de altura y luminarias LED de 90 vatios, incluido nuevo cableado, cimentación, arquetas, canalizaciones y todos aquellos elementos necesarios en las siguientes calles. Juntesa de Lebrija, Lucía Borrero, Príncipe de España, Avenida El Santiscal, Avenida Sombrero Los Tres Picos y Calle Marqués de Viegas. Como ustedes comprenderán, una gran inversión en infraestructura, en mejora de infraestructura en El Santiscal, porque hace falta, porque es necesaria. Y lo pongo en contraste de lo que dice el Partido Popular en críticas a este equipo de gobierno, que no invertimos en El Santiscal. Pues mienten, simplemente mienten. Y buena prueba de ello es lo que acabo de explicar. Asfaltado, mejora de iluminación y mejora de infraestructuras y jardinería en todo El Santiscal. Vamos a seguir apostando por El Santiscal, como apostamos por todo Arco, por todo su término municipal, porque este equipo de gobierno tiene muchísimas ganas de trabajar, tiene muchísima ilusión y fuerza y ganas para hacer las cosas y vamos a actuar en todos, en todas las zonas de Arco que requieran de una infraestructura, de una mejora de infraestructura de servicios, porque el pueblo de Arco, los vecinos y vecinos de Arco, gracias al pago de esos impuestos, merecen que el equipo de gobierno revierta esos impuestos en el adecentamiento de sus zonas comunes, de sus barrios, de sus calles, etcétera. Los trabajos de jardinería también se están haciendo en jardinería botánico, ¿no? ¿Es evidente? Sí. Pues la verdad es que sí. Como he dicho antes, se ha estado actuando en este caso, se ha estado actuando en la poda y lo hemos dejado parado porque como teníamos otro sitio donde podar, pues se ha terminado la poda y ahora se van a retomar los trabajos porque la idea de este equipo de gobierno es darle al botánico vida, estaba un poquito abandonado porque no hemos tenido los medios suficientes como para sacarlo adelante y nos están redactando un pequeño proyecto que ya daremos a conocer en su día. Como habéis podido comprobar, simplemente es que se está actuando en zonas de arco donde antes nunca se había actuado o se había actuado muy poco. Se nota en el tema de jardinería que arco se está cambiando, se nota que se está actuando, se nota porque simplemente estamos mejorando el aspecto de arco a la frontera. Alcalde, en relación a otro asunto, el Ayuntamiento de Arco, bueno, también va a colaborar con Ucrania, ¿no? ¿Has puesto iniciativas sobre la mesa? Sí, a través de la Delegación de Servicios Sociales, en coordinación con Cáritas, con Cruz Roja, se están coordinando acciones para unificar criterios de ayuda a Ucrania. Arco de la Frontera está volcada con Ucrania. El Ayuntamiento de Arco, a través de sus servicios sociales, a través de las ONG Cáritas y Cruz Roja, queremos ayudar y queremos unificar criterios para que esta ayuda a Ucrania sea efectiva, llegue de la mejor manera posible. Y para que esto sea así, para cumplir con este objetivo, debe de haber una coordinación de unificación de criterios que es la que se está planteando en esa mesa que se acaba de constituir para ayudar a los ucranianos, para ayudar al pueblo de Ucrania.